Buenos días, bueno, el único que habla es Antonio Norell, pues de manera más formal, de manera seria, como creo que debe caracterizarlo a ustedes. Decirles que en estos momentos tenemos el cargo del OJEL, y es un cargo de confianza, como lo saben muchos de ustedes, como funcionarios públicos. En cualquier momento el presidente dice muchas gracias, hasta acá, y sea un paso ajustado. Evidentemente, en estos momentos tenemos el respaldo del presidente regional, Javier Alvarado, con quien trabajo de la mano, de parte del director regional de Educación, y de los directores, que de alguna manera se hace un trabajo bastante armónico. Por el momento, que yo tenga entendido, no hay ningún cambio, y de haberlo, pues, sería un honor ya el estar 15 meses en la gestión, de manera ininterrumpida, y ser una de las gestiones más exitosas en los últimos años a nivel del OJEL. El día de hoy se han repartido 20 equipos de cómputo acá en el Instituto Superior Tecnológico de Quilmena. Como regidor provincial, el pleno del consejo y la alcaldesa, y el gerente de desarrollo social, aprobamos una compra por más de 2 millones en cuanto a 400 y algo más computadoras. Gracias, para beneficiar no solamente al Instituto San Luis, sino también a la provincia de Cañete. No es la última repartición. Debemos informar que los regidores ya hemos autorizado el tercer proyecto, donde se va a considerar los colegios, por ejemplo, en La Quebrada, que no ha sido considerado, Pampacastilla, que no ha sido considerado, San Marco Laguada de Mala, no ha sido considerado. Entonces, esos colegios que tienen bastante meta de atención, también van a estar incluidos en el tercer proyecto. Resulta que siempre han estado repartiendo en Mala, han estado repartiendo en San Luis, en Serra Azul, y recién lo vemos a José Caico acá en Quilmena. ¿Será porque se especula y se habla mucho que José Caico va a postular a la alcaldía de Quilmena? Al contrario, al contrario. Primero tengo el deber moral de estar acá, primero, porque soy quilmaneño, no me avergüenzo, siento orgulloso de haber sido padre, hijo de padres agricultores. Y a donde iré, estoy contento que un quilmaneño sea regidor provincial, director UGEL, y me gustaría que un próximo quilmaneño siga teniendo este cargo. Sería un honor, y creo que no lo estamos haciendo mal. ¿Pero va a postular usted a la alcaldía de Quilmena o...? Por supuesto, por supuesto, y les doy en estos momentos la primicia, ya que ustedes están bastante enamorados, disculpenme la palabra, no lo correcto, bastante al tanto de nuestro trabajo político. Y a su pregunta, querido amigo, decirle que hemos tomado una decisión que no ha sido fácil, porque no es el simple hecho de, en Quilmena haya 12.000 pobladores, el simple hecho de ser un precandidato ya es un honor. Y sí, tomamos la decisión de postular, de ser precandidatos en estos momentos a través del movimiento político Patria Joven, de ser precandidatos en estos momentos a través del movimiento político Patria Joven, del cual me enorgullezco en pertenecer, y voy a candidatar a la alcaldía de Quilmena. Obviamente tengo que someterme a una preelección, obviamente tengo que presentar las licencias correspondientes en el momento oportuno que la ley lo establece, y me siento feliz, orgulloso, y también contento por el gran respaldo que venimos recibiendo del pueblo de Quilmena, bueno, al menos desde toda la juventud, que quiere que las cosas mejoren un poquito en nuestra vida. ¿Cuál es el respeto que digan que están enamorados? ¿Usted es Carlos Gruzo? No, al contrario, al contrario. Juan Carlos y a ellas me vienen en falta de respeto todos los días, porque a veces Juan Carlos no es bueno la calumnia, no es bueno la difamación. Recuerda Juan Carlos que detrás de nosotros hay familia. Nos mencionó el día que se dio el inicio del año académico de la Universidad de Cañete que usted iba a continuar en el UGEL y que no iba a postular solamente con el fin de darnos rating, y hay un video donde usted agarra y nos dice eso, y ahora ¿va a postular? Nosotros en todo momento, querido amigo, somos respetuosos, ¿no? Y también la población sabe respetar la autonomía, la decisión que tenemos otros como personas. Postular no es un pecado, postular no es un delito. Todo tiene derecho, pero usted al principio agarró y nos dijo que no iba a postular y ahora que sí. En ese momento, querido amigo, no tomé la decisión. Esa decisión recién la he tomado hace 15 días, que inclusive ustedes pueden ir a Quilmaná a preguntar a la gente. Yo no estoy en campaña. Recién mi campaña se va a iniciar la próxima semana, seguramente oficialmente. José Caico no sale en las radios, en los televisores, ¿cierto? Diciendo voy a ser candidato a la alcaldía. Yo no voy a criticar al señor Celestino, ni a ningún candidato. No voy a hacer una campaña de difamación. Voy a criticar la acción, pero no a la persona. Porque es importante que los candidatos... El pueblo está cansado de ataques, el pueblo está cansado de bajeza, el pueblo está cansado que haga una pinta, venga otro y lo borre. Uno pega la ficha y viene otro y lo borre. No voy a hacer una campaña, en este caso, de esa manera, Juan Carlos. Voy a hacer una campaña de propuestas, de humildad. Yo lo respeto mucho. Mi mayor respeto al señor Celestino de Altayo, que le tengo una gran admiración. Pero pienso que todas las personas cumplimos etapas, cumplimos ciclos. Y bueno, al final no seremos nosotros quien diga, sino será el pueblo que realmente decida. Yo creo que hace eso. Y yo en cualquier momento cuando... Ya lo dijo el director, que ya Celestino cumplió su etapa. Lo ha dicho usted, acaba de decir. Yo creo que definitivamente los jóvenes piden un espacio. Yo no le pido un espacio, ni le estoy robando un espacio al señor Celestino. Al contrario, como joven, estoy pidiendo un espacio, juntamente con los ciudadanos de nuestro distrito. ¿Usted cree que los jóvenes pueden superar todo el trabajo que ha hecho Celestino de Altayo en Quirmaná? Nadie le desmerece el trabajo al señor Celestino, a Juan Carlos. A pesar que, obviamente, es una persona connotada, es una persona de gran trayectoria. Nadie le desmerece eso. Ni yo, como ciudadano quirmanayo, puedo hacerlo. La única intención de nosotros de postular a la alcaldía de Quirmaná es para que las cosas buenas continúen. ¿El próximo día usted deja la UGEL? ¿Va a renunciar? Sí, por supuesto.